Noviembre 22 de 1968 En discusiones acaloradas, con pasión y en fuertes controversias, las asambleas estudiantiles han iniciado la discusión de la propuesta hecha por el Consejo Nacional de Huelga para regresar a clases. Apoyan el acuerdo del Consejo Nacional de Huelga, las facultades de Ciencias y Química, y todas las prepas, excepto las seis. En el Instituto Politécnico Nacional, solo la Escuela Superior de Medicina. En el mismo sentido, se pronunciaron también los alumnos de la Escuela Nacional de Maestros. El director de esta, Romeo Gómez Saavedra, informó que habrá exámenes en el ciclo profesional y en las dos secundarias anexas desde el lunes, pues, independientemente del acuerdo de los estudiantes, dijo, la Secretaría de Educación Pública así lo estableció. Avisó, además, que quienes se presenten desde el día 25 recibirán asistencia y que las clases comenzarán el 2 de diciembre. La Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos, que agrupa a los de las normales rurales, levantará la huelga considerando que los dos objetivos por los que fue declarada han sido satisfechos, reabrir las 15 normales rurales de Calendario A y el respeto a nuestro legítimo derecho de participar en el movimiento estudiantil popular. Decidieron proseguir la huelga las Facultades de Derecho, Filosofía y Letras y Arquitectura de la UNAM y las vocacionales 2 y 5, así como las Escuelas Superiores de Comercio y de Economía en el Politécnico. Mientras tanto, siguen las consultas en las escuelas que aún no deciden. Los consejos técnicos de la UNAM comenzarán a reunirse mañana para organizar el regreso a la normalidad. El PRI y los otros tres partidos a los que éste ha dejado entrar a la Cámara, PAN, PPS y PARM, expresan su beneplácito por el inminente retorno a clases. El Partido del Estado afirma que se trata de un paso importante para poner fin al conflicto estudiantil. Por su parte, el PAN cambia totalmente el tono de sus declaraciones de los últimos meses y se acerca a la visión del PRI al considerar que la decisión es positiva porque el movimiento no era ya ciertamente estudiantil, sino que había intereses extraescolares. También el Partido Popular Socialista cambia hoy su orientación. En lugar de hablar de las fuerzas malignas de dentro y de fuera que manipulan estudiantes, aplaude el retorno a clases porque en un clima de paz los estudiantes podrán seguir luchando en favor del pueblo y exigir solución a sus peticiones sin presiones o intromisiones de otros grupos. Por su parte, y lacónicamente, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana recordó su estribillo al aconsejar a la juventud que no sea parte del camino trazado por la Revolución Mexicana. Y en el orden de las realidades más inmediatas, cumpliendo lo que para él es ya una rutina en relación con la lucha por las libertades democráticas, Eduardo Ferrer Magregor declaró formalmente preso a José Revueltas adjudicándole la comisión de 10 delitos. Imaginativo, Ferrer transformó la acusación original que se hacía a revueltas por robo en una nueva, por robo de uso. Mientras tanto, el Pen Club apoya al escritor perseguido. Prestigiados escritores miembros del Pen Club dirigen una carta abierta a Díaz Ordaz para solicitar la libertad de José Revueltas. Afirman que de las declaraciones del propio Revueltas se desprende que no ha cometido delito alguno que amerite encarcelamiento. Los literatos consideran que la actitud del escritor preso en relación con el movimiento estudiantil ha sido en todo momento ponderada y constructiva, ha propiciado el diálogo y no ha sido favorable a la acción violenta para solucionar el conflicto. Los 35 firmantes de esta misiva manifiestan su confianza en que la generosidad e inteligencia de la máxima autoridad de la República favorecerán nuestra justa petición. Este es un resumen de lo acontecido el día de hoy, 22 de noviembre de 1968.